¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y como ya pudiste leer en el título, el día de hoy les contaré todo acerca del Motorola Edge 30 Fusion. Esta bonita apuesta por parte de la marca, segmentado justamente para la gama alta, así que el día de hoy les cuento lo más importante. Y bien, comencemos como siempre por hablar del diseño. En este caso contaremos con una línea de verdad bastante bonita, muy llamativa y elegante, siguiendo justamente esta tendencia de diseño que Motorola ha mantenido durante los últimos meses. A mí en especial me encantó, además de que tendrá un tacto muy suave en la parte de atrás, cosa que llama también bastante la atención. Y este color en negro me parece increíble, de verdad, muy muy llamativo. Algo que debemos de admitir es que Motorola durante este último año ha sacado muchísimos equipos y ha hecho un esfuerzo por mejorar cada una de sus funciones, tanto en diseño, características, rendimiento, cámaras y demás. Creo que ha hecho un excelente trabajo y sin duda alguna es importante reconocerlo. Y es que quiero que chequen el diseño, vean lo bonito que es el equipo. Además, como ya lo mencioné, el tacto es increíble. Encontramos este enorme módulo de cámaras donde encontraremos su lente principal de 50 megapíxeles. En un momento más hablaremos de él. Ahora bien, es momento de hablar de su pantalla, donde encontraremos un panel de 6.55 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización de 144 Hz. Es una pantalla de verdad muy buena, con excelentes colores, muy buenos ángulos de visión y sobre todo muy fluida. ¿Va a pasar un avión? Si se escucha aquí en el micrófono, no lo sé. Pero debo decirles que realmente estaremos ante una muy buena pantalla y lo vas a disfrutar para todo el contenido multimedia y de gaming. Y ya está pasando por ahí. Además, chequen estos marcos tan pequeñitos que encontramos con esta ligera curvatura que le da una apariencia mucho más inmersiva. Y por supuesto, tendremos este agujero en la pantalla donde encontraremos su cámara de 32 megapíxeles. Y bueno, realmente la pantalla es bastante, bastante buena y tiene una muy buena apariencia. Y bien, dejando a un lado el diseño, pasemos ahora sí con el corazón del equipo, la parte interna. Donde encontraremos el procesador Snapdragon 888 5G, con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Esto nos promete tener un desempeño más que aceptable tanto en juegos y aplicaciones. Y específicamente en juegos tendremos de verdad un excelente rendimiento, es muy potente. Tendrás totalmente la experiencia de un teléfono de gama alta, especialmente Probeco Love Duty Asphalt 9. Y los corrió perfectamente con gráficos altos. De repente tiene unos pequeños tirones, ya que no estamos ante la apuesta más potente del mercado. Pero la verdad lo hace bastante, bastante bien. Y en verdad quedé sorprendido con el rendimiento del equipo, ya que es una combinación de diferentes elementos que nos entregan una experiencia correcta. En este caso también el software, donde encontraremos Android 12, bajo la capa de personalización de Motorola. Que como saben, los mantiene muy limpios y con todas las actualizaciones aseguradas. Así que por este apartado también viene muy completo. Y bien, es momento de hablar de la batería. Donde encontraremos 4400 mAh, con carga rápida de 68W. Esto nos puede llegar a durar todo un día. Evidentemente puede variar del uso que le des. Pero en mi caso, que yo soy un usuario súper exigente, que todo el día está en redes sociales, me llegó justo para llegar a conectarlo sin ningún problema. Y eso sí, carga bastante rápido. Prácticamente en unos 45 minutos tendrás cargado tu teléfono del 0 al 100%. Actualmente quise hacer este video un tanto diferente, un poco más uno a uno. Ya que no sé, me gustan mucho las calles aquí de California. Son muy relajadas, entonces te permite tener esa interacción. Y creo que no pasan tantos carros que estén molestando el video al audio. Así que, pues nada, un poco improvisado. Pero creo que está quedando bastante, bastante bien. Y bien, ya que tenemos este bonito atardecer, les cuento rápidamente de las cámaras. Donde tendremos una configuración de 3 lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 50 megapíxeles, con una apertura de 1.8. Segundo lente de 13 megapíxeles, con una apertura 2.2 para el gran angular. Y tendremos un campo de visión de 120 grados. Y último lente para el modo macro. Y debo decir que valores como saturación, contraste, balance de blancos, nitidez y demás. Cumplen bastante bien para entregarte muy buenos resultados fotográficos. Y así quieres algo mucho más profesional, puedes irte por la versión ultra. Sin embargo, este Fusion lo hace bastante bien. Se nota claramente una mejora en las fotografías. Y eso sí te recomiendo que tengas el HDR activado. Para que puedas recuperar fotografías con bastante luz y demás. Así que por esta parte quedo muy satisfecho. De verdad es ideal para las personas que quieran crear contenido. Para las redes sociales será más que suficiente. Así que muy recomendable por este apartado fotográfico. Y no solamente en las fotos, sino también en el video. Pero antes vamos a hablar de la cámara frontal. Que será de 32 megapíxeles. Con una apertura 2.4. De igual forma tendremos muy buenos resultados para redes sociales. El gran angular me ha gustado. Creo que justamente adquiere mucha más información. Y lo hace de buena manera. Ya que otros dispositivos del mercado bajan la calidad. Pero en este caso tendremos una muy buena interpretación por el precio. Y excelentes fotografías en las selfies. Y bueno, esta es la prueba de grabación a 4K con 30 FPS. Como pueden ver, también tenemos el modo de estabilización activado. Vamos a caminar para que chequen prácticamente todo. Me parece un teléfono también ideal para creadores de contenido. Ya que el enfoque de la estabilización es muy muy buena. Además también el audio me sorprendió muchísimo. Tiene un buen nivel. Una calidad excelente en el micrófono de este teléfono. Y pues nada, quiero que chequen los colores. De repente sobreexpone un poco las imágenes. El día de hoy tenemos muchísimo sol. Así que está perfecto para que lo podamos poner a prueba. Y bueno, ahorita vamos a caminar de este lado. Que hay un poquito más de carros. Un poquito más de ruido. Quiero que esta experiencia sea muy real. En un día cotidiano. Para que puedas valorar si vale o no la pena este teléfono. Y justamente si eres un creador de contenido. Puedo saber si vale o no la pena. Como puedes escuchar de aquí ya pasan muchos carros y demás. Pero quiero que cheques también los colores que representa. Ya que hay bastante sol en estos momentos. Justamente salimos a las 3 de la tarde. Donde el sol está en su pleno apogeo. Entonces va a ser más interesante que puedas checar. La representación de colores y balance de blancos. Y vamos a grabar esta joyita que tenemos por aquí. Este Porsche. Que es un Porsche Panamera. Es híbrida. Y en verdad es una joya. Se ve increíble y se ve muy llamativo. Con estas líneas muy afiladas. Y este alerón que le da de verdad una apariencia muy deportiva. Además sale. Es un alerón que sale y es totalmente funcional. Ahora esta es la prueba de la grabación con la cámara frontal. Por supuesto grabando a 4K a 30 FPS. Como pueden notar de igual forma tenemos el modo de estabilización activada. Por lo cual nos asegurará tener buen contenido. Eso si el campo de visión me parece muy corto. Me hubiera gustado encontrar un gran angular para tener otro tipo de tomas. Ya que tengo mi brazo totalmente estirado. Y como pueden ver el campo es muy muy corto. Y me iba a chocar ahí con una ramita. Pero bueno. Esta es la prueba de grabación. Quiero que ustedes también me digan en los comentarios. Que tal se ve. Que tal se escucha. Y si creen que es una buena opción para creadores de contenido. Y finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que es de nada más y nada menos. Que de $17,999 pesos mexicanos. Un precio no tan caro. Pero tampoco barato. Creo que está en esta parte intermedia. Sin embargo por todas las características que tiene. Tanto diseño, pantalla, rendimiento y sobre todo cámaras. Es una muy buena opción a considerar. De verdad las cámaras las amé. Se me hace un equipo ideal para creadores de contenido. Y que cumple. De verdad cumple en todos los sentidos. Tanto por la cámara principal y el video. De verdad se me hace una muy buena opción. Pero bueno. Déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Lo comprarías? ¿No? ¿Ya lo tienes? Todo, todo. Déjamelo por aquí abajo. Y espero que te haya gustado este formato un tanto diferente. Así que no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.